Muy bien, José Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Estuvo Cristín Lagarde en la Argentina. Estuvo Cristín Lagarde. Muchas protestas hubo. Ahora le vamos a endosar todos nuestros problemas al fondo, como siempre. Eso me gusta. A ver, ¿qué opinás de estas protestas? Es la típica hipocresía argentina de poner las culpas en otro de nuestras propias equivocaciones o miserias. La recesión que ya comenzó claramente. ¿Vos crees que el país está en recesión? Sí, sí. ¿No está en estancamiento, como dice el gobierno? No, no, no. La economía está cayendo. El segundo semestre vamos a estar claramente por abajo del primer semestre. Pero eso es como consecuencia de la crisis que tuvimos, la crisis cambiaria de marzo a mayo. Es una crisis cambiaria que fue por culpa del gobierno y la paró el propio gobierno yendo al Fondo Monetario. No hubo, como dice el gobierno, lo escuchábamos a Marcos Peña recién, que hubo causales internacionales también. No, no. Ningún país sufrió lo que sufrió Argentina. Bueno, pero varios sí... Ninguno devaluó tanto su moneda. No, tanto, tanto no, pero devaluaron. Ninguno perdió 25% de sus reservas. Ninguno terminó con un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario. Así que, no, esto es 100% obra del gobierno. ¿Y por qué? ¿Por qué ser el gobierno? Bueno, porque en economía hay que siempre ser muy coherente. O sea, si uno elige el camino del gradualismo, yo no lo comparto, pero si lo eligió el gobierno, para eso lo votó, podría haber dicho el gobierno, la gente. El gradualismo está demostrado que requiere del Fondo Monetario Internacional para que te crean que vas a hacer el ajuste gradual. Requiere de mercados internacionales muy tranquilos, que cuando no lo están, el dólar se dispara. O sea, requiere un montón de cosas que el gobierno evaluó muy mal cuando decidió el camino gradualista. El gradualismo requiere de un conjunto de cosas que ahora, yo diría, algunas se dan. Tenés el Fondo Monetario, que es un reaseguro para los inversores que Argentina va a hacer el ajuste que no hizo. ¿Estás de acuerdo con el acuerdo con el fondo, con haber buscado el apoyo del fondo? Si elegido el camino gradualista, con el cual yo no estoy de acuerdo, pero tomada la decisión de hacer el gradualismo, estoy de acuerdo con que el Fondo Monetario, más un dólar devaluado, como lo han hecho, un peso devaluado, un dólar caro, te garantice una circunstancia de alguna tranquilidad y sostenibilidad. No sé por cuánto tiempo, pero yo te diría que el conjunto de gradualismo, aunque yo no lo comparto, insisto, más Fondo Monetario Internacional, más un dólar caro, te permite tener un escenario recesivo en el corto plazo, pero al menos no crítico del punto de vista financiero y cambiar. Decime, José Luis, vos hablabas de una situación de recesión. ¿Esto hasta cuándo se podría extender? Porque me interesan los próximos meses. No lo sé, Juan, que en cuánto va a durar, pero... ¿Y el próximo año? O sea, el gobierno está obsesionado en decir que el año que viene ya esto arranca. Yo no lo sé a eso. Lo dijo Cristín Lagarde también, ¿no? Sí, yo no sé. Lo único que tengo claro es que Argentina tiene un segundo semestre por delante que recién hemos empezado, hechos ya de paso, donde la actividad económica va a caer comparado con la actividad del primer semestre del año. ¿Cuándo termina? No lo sé. Esto te lo digo porque la situación internacional se ha complicado y mucho como consecuencia en parte de los sucesos que genera Trump. Y ahora que la recesión dure un semestre de acá a fin de año, suponete, no depende solamente de nosotros. Guarda que además también es importante decirlo, que los vencimientos de deuda y déficit, o sea, lo que tiene que financiar Argentina de acá hasta las elecciones del año que viene, es un número muy grande que requiere de que los mercados recobren un poco de calma, lo cual no depende ya de nosotros. Ahora depende mucho de Trump, de qué pasa en Italia, qué pasa en Brasil, cómo es México con López Obrador, ¿me entendés? Depende de otras cosas ya. Hay cosas que han cambiado para mal algunas y no sabemos si van a mejorar. Eso es crítico, te diría, hacia adelante para el programa económico. El gobierno tomó una serie de decisiones después de esto, bueno, cambió el presidente del Banco Central, fue al fondo. ¿Vos creés que la reacción que el equipo actual del Banco Central, además le dio más poder al ministro Dujovne, ¿crees que esas decisiones del presidente fueron acertadas? Como respuesta a la crisis que el propio gobierno se autogeneró, esto es importante para mí decirlo, porque puede estar la otra película hipócrita, como estas manifestaciones con las cuales comenzamos nuestro diálogo. Esto es todo mentira, es todo hipocresía. El Fondo Monetario no tiene ninguna culpa en lo que está pasando ahora, con la recesión, esta recesión es otra cosa. El ajuste con el fondo puede traer otra tensión política, por el ajuste que hay que hacer en salarios públicos y los de transferencia a provincia. Pero eso ni empezó todavía. Sobre tu pregunta, mirá, habiéndose autogenerado la crisis del gobierno, me parece que tuvo una respuesta bastante adecuada, te diría, a lo que ellos mismos se generaron. Sí, me parece bien haber ido al Fondo Monetario, me parece bien haber hecho algunos cambios en el Banco Central. El Banco Central anterior fracasó totalmente en su lucha contra la inflación. No en vano este año vamos a tener una inflación muy alta, probablemente cercana al 30% o más incluso. Sí, está bien, está bien lo que se hizo. Yo creo que debería haber cambiado más todavía el gobierno, el jefe de gabinete debería haber cambiado, él es responsable de lo que nos pasó en la primera parte del año, que está trasciendo como consecuencia la recesión que se avecina, que va a significar caída de salarios reales este año, cierre de empresas. No es broma lo que el gobierno se autogeneró, donde uno en principales responsables políticos es el actual jefe de gabinete. ¿Cómo imaginás, una última pregunta y respondeme breve porque se me termina el tiempo, ¿cómo imaginás el año que viene, que es un año electoral, donde el presidente se juega la reelección? ¿Cómo imaginás desde el punto de vista económico? No lo tengo claro todavía, no lo tengo claro todavía porque no sé cuánto dura la recesión esta. No lo tengo claro. Pero sí tengo claro que el gobierno tiene vencimientos de deuda importante el año que viene para levantar, muy grandes. Tengo claro que la deuda pública ya está a niveles complicados de nuevo, estamos arriba de 60 puntos el producto de deuda pública. No es el 85% que viene estos días de algunos alucinados kirchneristas, casi kirchneristas, eso no es cierto. Pero estamos con una deuda pública de 65 puntos el producto, después de toda esta historia de devaluación más deuda pública con el fondo. Con los vencimientos de deuda que tenemos, con un incidenario internacional complicado, no tengo claro cómo es el año 2019. Las únicas cosas que tengo claras yo es que vamos a un proceso recesivo que va a acompañarnos todo el segundo semestre, que nos encaminamos a un ajuste de gasto público por primera vez, por primera vez, el último que quiso hacer algo con el gasto fue López Murphy en 2001, así que por primera vez en 17 años hay un intento de bajar el gasto público, para lo cual hay que meter al fondo monetario. Mirá lo difícil que será bajar el gasto público acá, que necesitamos al fondo monetario para hacerlo. Subir impuestos lo suben rápido sin apoyo de nadie, ahora para bajar el gasto público se necesita el malo de la película al fondo. Me parece que hay que seguirla con cuidado con la situación, no es obvio que el año que viene ya sea un vergel, te diría como cree el gobierno. Bueno, ojalá que sí, por cierto, pero yo tengo mis dudas. Te agradezco mucho. Un placer, buenas noches. Una pausa.